Tu papá es muy buena gente. Ay, sí, amiguito. Empréstame un seguro. Mira, vea, no le cabe, no le cabe en el carro, ni le entra, ni le entra. No lo voy a dañar el sombrero mío, se lo voy a decir tu papá. Bueno, no me importa, porque como quieran, cuando se lo digan. No se lo digan en mi sombrero. O sea, tú solo digas y no te van a entrar. No, ellos en mi sombrero. ¿Tú quieres un chingiago? Es que hace mucho calor. Sí, yo tengo sed. Espérame ahí. Está bien. Vamos y me trae un chingiago, mixto. Yo tengo una sed que me estoy muriendo. ¿Tú dirás lo que yo le voy a hacer a ese? ¿Cómo te trae un chingiago aquí, no? Bueno. Mucha, ¿tú un poco es? ¿Cómo te va a comprar un chingiago? No, mixto, mira. Oye, ¿pero qué tú vas a hacer, muchacha? ¿Por qué me chumpete? Se lo voy a hacer a tu papá, a tu papá. Díselo. Y yo voy a hacer a mi mamá que no le pague nada de cuenta a tu papá. ¡Ey, si vayas, el calcón! ¡Puerta! Mira, a ver, soy un chingiago, ¿eh? Yo dije que yo no quería gente aquí. Niña. ¿Dónde está el niño? Niño, sal de ahí. Ah, papi, mira, el niño. Él me perdió un chingiago, ¿verdad? Yo fui a la buca y cuando yo vine, él tiré la gana en el piso y en la mesa para decirle que es que fui yo. Y se fue por ahí. Dijo que le iba a decir a tu mamá que no te pagará nada de dinero. ¿Cómo va a ser? Con eso es que yo iba a pagar la casa. Ah, papi, es que él... Él dijo que le iba a decir a tu mamá. Y mira, tiró el agua ahí. Para decirle que yo le tiré el agua. Yo me voy, papi, para acá. Ay, Dios mío. ¿Cómo yo iba a pagar la casa ahora? Hasta bien se está portando la niña, cuidándole ese niño de travieso. Me dañó todo. ¿Qué? Yo vi un mangalzón. Yo no lo mandé allá atrás de gente fea poca. Dariani, ¿qué? Ya comenzaste tú. Yo durmiendo. Mira, 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 mira. ¿Qué me hiciste? Yo empecé a hacer un mangalzón. ¿Qué fue que tú dijiste? Que esto era mi corazón. Soy. Ah, que yo sí tu corazón. Dime. Ya, sí. Y tenía que despertarme ahora también. Mira, voy a colmarlo, que voy a recibir una visita ahora. Voy a comprar algo. Pues te portas bien, venga. ¿Qué es eso, papi? Eso es para la visita. Ten cuenta, no le pongas mano. Eso no es nuevo, nada tú. A mí no me compré ni el mangalzón. A mí no me compré ni el mangalzón. No te preocupes que yo no me voy a morir, ¿por qué tú no me dices? Ah, pues qué bueno que tú no quedas morir. Me quedas ahí tranquilita, tú oye. Sí, tranquila. Cuando ella llegue, no te me pongas a hacer travesuras, que te conozco. Ahora sí. ¿Hablabas conmigo, niña? No, estoy repitiendo esto. Ok, déjame verla. Poner el jugo en el freezer, para que no se vaya calentada tampoco. La novesita esa se le da ahí de una vez. Oh, no, 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 no. Si la muchacha viene, mírate allá atrás, me avisa, y no te coman ni un chin de eso, tú sabes, no te coman nada de eso. Yo, a cómeme eso, después de lo que yo le eché, yo me lo voy a cuidar y ahí que se lo coman ellos. Saludos. Buenas. Eh, yo soy la enamorada de Jay. ¿Se encuentra? Ahí está por ahí atrás, siéntese, no está tanto, yo lo voy a buscar. Está bien, gracias. Este motorcito me lo compré barato, pero tengo que invertir ahora como 80 mil pesos. Fresco, me que yo voy a hacer. ¡Mangapón, mangapón! ¿Cómo fue que tú dijiste? Corazón, papi, corazón, que ahí está la enamorada tuya. Ah, qué bueno que llegó. Tranquilita, hoy, tú sabes que tengo que impresionarla hoy. Calladita por ahí, tú sabes lo que sea, pero calladita. Yo me voy a quedar aquí, si, pero tú verás cuando la mía, la rocita, la mía, la rocita, la mía, como a lo que yo vaya a comer. Buenas. Hola, Angie, hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Tienes hambre o algo? Ay, sí, tengo hambre. Ven, que tengo algo preparado para ti, ven. Mira, tengo esa comidita ahí para ti. Gracias. Todo para ti es. Yo comí, yo me siento bien. Salama es muy bueno, yo lo compro a 380 la libra de eso. ¿Cómo? ¿380? Es importado de Jamaica, esa vaina, yo tengo idea. ¿De Jamaica? Ay, Dios mío, y esas galletitas, mira. Esas galletitas las pasaron por la India, por el desierto, para que quede saladita, así doradita. Muchachos, ¿qué te estoy diciendo? Hombre con cual. ¿Qué fue? No sé, tiene algo para ese salami. ¿El qué? Espérate, Ibaño. ¿Qué? Ay, santo padre, ¿y qué es lo que tiene tu salami? ¿Qué le cayó mal a la mujer? Sí, Ibaño. ¿Ve a ver ahí? ¿A dónde? Es este mismo. ¿Cuál es este? Gracias. Y esta es la primera, Faitan todavía, yo le dije. Ay, yo no me quiero comer ya eso, no. ¿No quieres más de eso? Ah, no. ¿Y qué pasó? Ay, no, que esa salami parece que me cayó mal, o algo tenía raro. Ay, ay, ¿y quieres algo de bebé? Sí, por favor. Ay, ay, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Vamos a ver el otro jugo. Habrá otro vaso aquí. Mira, un juguito ahí para que se te baje lo de salami. Ay, gracias. Y excusame. Un juguito bueno. ¿Y eso? ¿Eso es jugo? ¿Eso es jugo? ¿Eso es jugo está salado? ¿Cómo así? ¡Apruebalo! ¿Eso está salado? ¿Puedes a mí al colmado entonces? Ay, excusame, amiga. Ay, Dios mío. Amiguita, ¿qué fue? Ahora un jugo salado, un salami que me hizo dar una vaina rara. Ay, amiguita, yo te voy a decir la verdad. ¿Qué voy a decir? Este papá ha tenido miles de mujeres. Y hasta ahorita le haces la misma maidad. ¿Cómo así? Sí, porque tú eres la número 13 de esta semana. Hasta ahorita la mujer le ha hecho esa misma maidad. Y esto es por el salami. Y esto es por el jugo. ¿Qué fue? Exactamente, mi mariego. Y esto fue mujer bien. Que siga ahí. Le di en duro y manganzón pa' que siga de frío. Allá voy manganzón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más? Demelotón. ¿Esto lo queda aquí? Sí, está. 112. ¡Ey, 112! ¿Quién paga eso? El manganzón. ¿Y qué manganzón? Muchísima atraviesa. ¡No, no, no, no! ¡Potrávate los sáre! ¡A Ucate! ¡Ahora sí m'строй! Abre! Gracias a ti. ¡Gracias a Dios! ¡Va! ¡Los papá! ¡Dani! ¡Dani! No puedo pasar, mamá, no puedo Yo te agarro, yo te agarro Ah, vete aquí ¿Y qué? Mira, buen fresco ¡Déme asma! ¡No, no! ¡Toma ahí, dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!